Vale gente, Gailer The Replaced, este juego tiene buena pinta A ver Me gusta este rollo estilo visual Que guapo En 2D Guapísimo Este tipo de juego me encanta a mi Este lo voy a tener que jugar Además este estilo así pixel art Me parece así la típica historia así Basada en el futuro Pintaza, tío Pintaza, pintaza, pintaza Va a caer esto Pintaza, 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 pintaza ¡Gracias!